El Perú es un paraíso de destinos naturales y la Reserva Nacional de Paracas es uno de ellos. Estos son los 5 pasos que tienes que seguir para descubrir la importancia de este lugar mientras disfrutas del viaje. Paso 1. Cómo llegar. Sal de Lima tempranito, no se afloje. Un datito, el grifo del kilómetro 97 de la Panamericana Sur tiene una butifarra deliciosa. Ya sé que quieres. El desayuno perfecto para no demorarse del camino. Está gordito. En el kilómetro 250 dobla a la derecha y llevarás al ingreso de la Reserva de Paracas. Bienvenidos a la Reserva Nacional de Paracas. Pide la entrada más completa para que aproveches este destino al máximo. Paso 2. Dónde quedarse. Para dormir dentro de la Reserva solo hay dos opciones. Su carpa o las eco-cabañas de Intimar. Lucho, un especialista en la maricultura y un amante de la Reserva Nacional de Paracas, convirtió su campamento en un eco-hospedaje para todo el que quiere escapar del movimiento de la ciudad e internarse en la tranquilidad de la Reserva. Las cabañas de Intimar frente al mar tienen todo lo necesario para estar cómodos, pero su principal atributo es el respeto por el medio ambiente. Paso 3. ¿Qué hacer? La Reserva está llena de sorpresas. Tienes que recorrerla. Dentro están escondidas las playas más bonitas de la zona, como el raspón y la mina. La mina es la voz. Además, es el hogar de muchas aves que descansan tranquilamente en las orillas. Nos vamos a las Islas Balletas. Fuera de la Reserva de Paracas, a una hora en bote desde el Chaco, están las Islas Balletas. Un espectáculo de lobos marinos y aves. ¡Hola! Verlos en su hábitat, amontonados en la orilla, rugiendo y nadando, es una experiencia que nadie se puede perder. Escucha. Lleva una cámara con un cuenzo y disfruta esta belleza de la naturaleza. Vamos a sacar conchas de bañito. La especialidad de impimar son las conchas de bañito. Aprovecha tu estadía para aprender sobre la maricultura y lanzarte al agua. Hoy el almuerzo lo saco yo. ¡Tengo el almuerzo! Esfuérzate y saca todas las que puedas para que después te enseñen a limpiarlas y preparar conchitas de abanico a la chalaca. ¡Ay, me va a mordar! Ahora vamos a navegar. Aprovecha los vientos de Paracas para recorrer la bahía. Busca nautyperu.com y reserva una clase de catamarans. Paso 4. ¿Dónde comer? Cevichito de lenguado en el Che. La lagunilla es una pequeña caleta de pescadores artesanales dentro de la reserva de Paracas. Anda de frente al restaurante El Che y pide un ceviche de lenguado. ¡Salud por buen viaje! Si te quedas con antes, sigue con una chitala para disfrárselos de hoy. ¡Están buenazos! Paso 5. ¿Qué te llevas? Una reserva natural también puede ser disfrutada por los turistas. Pero tengamos en cuenta la importancia de respetarla y dejar la menor cantidad de huellas. Paracas es un paraíso de playas desiertas. Especies marinas, aves y tranquilidad. Que te sacarán de la rutina y te llenará de paz. Atrévete y recorra el Perú tú también. Paso 5. Paso 5. Paso 5. Paso 5. Paso 5. Paso 5. Gracias.